Hola Ahora que lo doy el sol ¡Eres lo que nos hicimos en el cliente, Fabrizia! ¡Sonando acá y estoy en el café! ¡Sonando todos ustedes! ¡Dice! Tira mis ojos Tira y así por ti Te deseo a morir Tira el ambiente Tira y así por ti Te detienen por mí Por mí Si no quieres estar Sonriendo dirán ¡Arriba! ¡Qué mal de los ojos! ¡Dale un beso a ti! ¡En fin! ¡En fin! ¡El salto es diviso! ¡Dale un beso a ti! ¡En fin! 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 ¡Esta canción! Davos! ¡Aquil! ¡Ay! ¡Ay! ¡iveren! Bueno aquí... Damos un beso así, besame ahora mismo y quiero abrir la gente Damos un beso así, si estamos locos de amor, ¿qué comienza? Damos un beso así, necesito de tu amor y llame de tu calor Damos un beso así, que no exista la duda, de mi amor es una locura Damos un beso así, que no exista la duda, de mi amor es una locura Damos un beso así, que es tarde, miña linda, que te quiero sentir Damos un beso así, si notas que yo te odio, en fin de año no voy a ir Y no te olvides de esta noche en tu vida En tu vida en tu vida, en tu vida en tu vida Para ti, allá